A menos que nos vamos Queridos, queridos, no, queridos no Queridos va a jugar el Open de Australia, no uno Ni dobles, ni nada, creo Bueno, he elegido Restart Y ahora vamos a tocar un poco la dificultad Porque a ver, es que de primera en máxima Es una rayada Y a ver si aquí juega un poquito mejor Tenemos el característico grito de De Rublev Momentín De dificultad Y me va a reventar Cortadito Y doble tap Vale Uf, pues he llegado de milagro Ah, intenta apretar ahí Lástima Lástima Vamos a ver Creía que se iba esa bola Y aquí angula demasiado Chungo Buena Pua, tío Es que esos golpes cruzados me matan Porque si continúo corriendo Dejo demasiado El otro lateral Ah, que mal le he dado Tío, la impaciencia No, no me saques mal Mira, una de las cosas buenas que tiene Es que si por ejemplo Yo que sé Me paso y digo Ostras, me he equivocado No, no, tranquilidad Vuelvo a pillar la bola Por cierto, Ángel Este es tu estilo De saque Tú sacas así, ¿no? Tú haces este saque Toma Este saque es el que El que tú haces, ¿no? O solías hacer Creo que ya no lo hacen mucho Últimamente Este también lo hacen mucho Vale, ojo, cuidado Vale Uf Me lo había jugado un poquito Con el Con el saque Ahí Bien, 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 bien Tenemos el primero Tampoco sé, muy bien ¿Dónde apuntar con el saque? Pero bueno A ver ese paralelo Buah, paralelísimo Bien Nos invertimos Me invierto otra vez Y se le queda en la red Bien, hombre, bien Errores no forzados Eso también está guay Ah, la dejada ha sido lamentable La dejada ha sido, vamos Para encerrarme Por cierto No veo muy bien Dónde apunto Vale, bien Vale, aquí creo que Golpea bastante bien Y a ver los cruzaditos Puf, he apretado la bola Me la va a jugar ¿Qué mamón? Globo Suprima Vaya globo de mierda Bueno, pero hemos llegado No, tío No me lo creo Pues ya empezamos perdiendo 30-40 Buen saque Bueno Puf ¿Qué dices, loco? Vaya paralelaco ¿Cómo está jugando Sinner? No lo he visto He visto solo a Carlitos Alcaraz Y a Fritz A ver también el partido de Fritz ¿Qué tal contra Djokovic? Puf El cortadito Entra Vamos Bueno, tío Además me cuesta también El tema de la profundidad Si se me junta Como habéis visto La profundidad Bueno Y aquí estoy bendísimo Si se me junta la profundidad Con la colocación en Abierto En angulito Vamos Me ganan el punto casi seguro Lo guapo del mod Bueno, espérate que no puedo Quiero hacer ahí una pausa Y no puedo Buena Es que lo ves Me gana eso, tío Y mira que más o menos No puedo, tío No puedo Venga, vamos Aquí apretamos Estoy jugando mucho Con el liftado A ver si pego algún Planazo Como este Pero tienen que ser En buenos momentos Porque si la bola Tampoco está muy arriba Por ejemplo Aquí Bien Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Perfecto ¿Qué te cuenta, Ángel? ¿Estás viendo el Open De Australia? La pillamos La pillamos Madre mía Soltando el brazo Sinner Tengo una gana De ver a Sinner Tío Contra Djokovic A ver si ha espabilado Un poco Porque Porque el último partido Que tuvo contra Qué mal Timing Contra Djokovic La verdad que fue Bastante malo, ¿no? Fue en la En la Finals Y fue lamentable Bien En verdecito Así me gusta Buena Vámonos Vamos con un Surrebet Que también me encanta Problema me gusta Bastante Sobre todo cuando Se vuelve loco ¿No? No, igual No tanto A ver el cruzado Buena Y se me va Ahí, tío Al final Por aguante La IA me gana Me va a dejar Un rosco Y el saque No lo estoy aprovechando Para nada Bien A los pies Bueno Ah, tío Quería que la había levantado Qué diferente es A los juegos normales De hecho Me está costando Bastante apuntar En el saque Porque lo hago Al revés Vamos a ver Si aquí apunto Un poquito mejor Mira cómo se mueve Sinner Lo voy a marear Así todo el rato A ver si Abandona Por aburrimiento No hay warning No hay warning Hola, chaval Bueno, me ha entrado el saque Doble tap Vamos Vamos Bien, 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 bien Bien, buen paralelo Cortadito ahora Ay, no he apuntado Pero bueno Bien Vamos Vamos Uf Vale, no se me ha ido Aprieto ahí un poquito Buena Uf, menos mal, tío Parecía que iba muy profunda Y tan profunda Y tan profunda que se ha ido Venga, va Bien Buenísima Ojo, eh Angulito Jugando muchísimo mejor, eh Flojita Va a llegar El de gracia Lo sabía Bueno, fuera no Le ha entrado No, se le ha ido Por un pelín, ¿no? Por un pelín Fuera, fuera Out 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 Acércate más Out Ahí está Fíjate que grandísimo Ojo de halcón que tenemos aquí Es increíble, eh A ver que juego hace Hace eso, tío Uf, muy baja la pelota Cortadito Recuperamos Bien Apretamos aquí un poco Y como ya sé Cómo me juega la IA Perfecto Aprovechamos Ese paralelo Ferry Me dice Te veo mejor Sí, a ver Un poquito más concentrado Es que el online Me cuesta también, ¿no? Y además En directo Y también es verdad Que la dificultad Está más fácil O sea que Es todo un poco ¿No? La dificultad Hace mucho La entra esa bola Seguimos Bien en verdecito Vale Puf No sé gracia El ruble Además es que la IA Se mueve muy bien Tío Es verdad que aquí se nota Que reacciona a lo mejor Un pelín más lento Y eso me encanta ¿Fuera? Perfecto Menos mal que la canta, ¿eh? Bien visto Bien visto Vamos Uuuh Qué mal Me la he jugado un poquito Pues no pasa nada 30-15, ¿eh? Vamos bien Gracias a Dios Que ha sido fuera De hecho hace El doble tap Flojo Eh A ver Desarrolla Desarrolla Que no entiendo Lo del tap Lo del doble tap Flojo Y no entiendo Tampoco como Te das cuenta Lo ves Esto me mata Tío Este contrapie Me mata Ojalá 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 Lo pudieran Mejorar O algo Tío Porque tampoco Es que sea Muy realista ¿No? Para mi gusto Vamos O sea Tiene que haber contrapie Pero Hay que saber En qué momentos El doble El doble El doble man También funciona ¿Eh? Pero Estás viendo Mucho El Open De Australia Bueno Verás Jogamos paralelo Buah Pues tengo ganas De ver a Sinner No sé Si veré El Sinner Rublev Pero bastante Ostras Que bien Que alegría Yo he visto hoy El partidito De Carlos Alcaraz Madre mía Vaya nivelito Fuera por poco Creo Al hacer el timing Hay un círculo Que rellenas Ese timing Y cuando más Se llena Más fuerza Y tú lo llenas Como al 10% Vale Pero Eso te refieres Al golpe ¿No? Ya estoy vendido ¿Lo ves? Este Esto es lo que a mí Me revienta Guau Vale Pues me voy a intentar O sea Es como en el Toe Spin ¿No? Que si mantienes pulsado Vale Ya está Vendido Que si mantienes pulsado Pues Golpeas más fuerte Tío No apunto bien Muy Muy Adelántate Hombre Este soy yo Jugando al tenis Es Es igual que yo En ese sentido No se adelanta Por la bola Se las come todas Buena Vamos Pues nada 5-1 He ganado 1 Vamos a ver Si puedo romperle No va a demandar Fotopolla A ver Vale Lo he leído Lo he leído Y mira que es paralelo Madre mía Porque no le ha entrado A ver si puedo apretar Un poquito más la bola Pero claro Es que hay muchas cosas Que desconozco Y entre un juego Y otro Es como Que vaya lío ¿Vale? Tío Esto Me revienta ¿Sabes? Aunque ese golpe No me quejó mucho Porque era bastante ganador También Necesito A ver Ahora te leo Bueno Entre la raqueta Y el cuerpo Ha pasado la bola Estupendo ¿Vale? ¿Es mejor el full ace Que el tenis Elbo? ¿Tú qué dices? Ferri Bien apretado No me lo creo Y se me va tan bien Que complica Es este juego Que complica Es este juego He intentado Buscar ahí El plano Para apretar Pero claro Realmente Lo que tengo que hacer Es apretar Con el Con el liftado ¿No? Con el doble tap Es lo que tendría Yo digo que sí Por mucho Sí Pues A mí me gusta más O me gustaba más El tenis elbow Por las animaciones De celebración Eso ya Ya os he dicho Que la red esa Está demasiado alta Así no se puede jugar Gente Está roto el juego Está roto No se puede Me cago en panini Tío 6-1 6-1 13 minutitos Madre mía Señor Que lamentable Madre mía Tío Vaya Vaya Locura